La obra se trata de una mujer que vive en una sociedad y de la cual cree que es de cierta forma, de que funciona de cierta forma y ella está cómoda en esa sociedad y producto de una acción que ella ha realizado en el pasado que tiene que ver con pedir un préstamo de manera ilegal en un mercado paralelo, oscuro producto de esa acción se va dando cuenta que las cosas no son como ella pensaba que eran que son bastante más rígidas se le van cayendo las certezas que tiene sobre el mundo y le sobrevive una gran crisis crisis que termina en que ella decide abandonar su casa abandonar sus hijos sus hijos y su marido porque ella tiene la sensación que ella necesita ocuparse de sí misma revisarse a sí misma, educarse a sí misma para recién después no es saber si tiene las fuerzas, las ganas o no de tener una pareja, de hacerse cargo de sus hijos, etc. sin ese día, Torvaldo se muere y mi papá no me dio un peso me conseguí toda la plata yo es bien complicado como sintetizar tan fácil decir como que ella era una mujer sometida y que ahora ella se libera porque creo que tiene muchas más aristas el cuento porque ella es una mujer conscientemente sometida, ella está feliz en su matrimonio ella defiende el matrimonio y defiende su posición lo que a ella le va pasando es que empieza a desconocer la sociedad en la que vive empieza a encontrar injusto, injusta las leyes injusto que su marido la culpe por haber hecho algo por amor por salvar a su familia terminamos leyendo en Ibsen no son solamente las palabras sino que la situación, el problema que ahí se genera entonces ahí sí está el problema de la plata sí está el problema económico pero en la traducción, en ese momento una mujer no podía pedir un préstamo a nadie ¿se entiende? ahora toda mujer puede pedir un préstamo te regalan las tarjetas de casa comercial yo no sé qué es peor pedir en el mercado ilegal o en los bancos exactamente lo mismo yo creo que lo que la hace vigente y lo que la hace como una pieza súper importante en la cultura occidental es cómo esta mujer se enfrenta a un tipo de sociedad en el fondo a mí me parece que el tema de género está acá pero en la relación de alguien que está sometido y otro que tiene más poder independiente que ese sea mujer marginal negro puta empleado obrero ¿me entiendes? hay varias personas que están sometidas al poder indudablemente la mujer está sometida a un poder y no hay igualdad de género y los cambios o acercamientos que han habido son súper cosméticos al final no necesito nada yo pero ese como es un consolador parecía que hemos tocado esas fueras trabajamos que travestir a los hombres no sé si travestirlos la palabra vestirlos con las mismas prendas que las mujeres cosa que de alguna manera afloren las diferencias en un terreno igual un terreno común de hecho me parece que se ven mucho más hombres vestidos de mujer como que aparece el verdadero espacio masculino cultural también hay algunos lugares que son súper culturales masculinos pero que aparece súper nítidamente es una obra que bastante conocida no sólo por la gente que le gusta el teatro sino que es conocida como se han hecho películas es como un referente de la cultura en general entonces ver esta visión que tenemos nosotros de este clásico del teatro a la gente le gusta mucho hemos tenido muy buenas muy buenas críticas la gente le gusta el teatro la gente le gusta el teatro la gente le gusta el teatro la gente le gusta la gente le gusta de nuestra gente con la camisa en laTa la gente le gusta con la gente le gusta. Gracias.